éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré cómo preparar un tabaco para tumbar magia negra brujería y destrancar los caminos algo muy efectivo que me enseñó una amiga hace mucho tiempo de verdad se los recomiendo he utilizado muchísimo esto se lo recomiendo yo para tumbar todas esas trancas todas esas brujerías que no han podido sacar nada más con un solo tabaco al revés que les voy a mostrar cómo se fuma el tabaco al revés y cómo se prepara el tabaco antes de conjurarlo para voltear y retornar todo lo malo que le hayan hecho le estén haciendo y quitar todas esas trancas que los están trancando sin más preámbulo comencemos con este poderoso ritual ingredientes de este poderoso ritual de este poderoso trabajo espiritual con un tabaco un tabaco y un hilo negro de coser estos serían los ingredientes de este de este ritual súper sencillo pero de verdad es muy efectivo procedimiento de este poderoso ritual con tabaco agarraremos el tabaco que tenemos y el hilo negro de coser me dan acá procederemos a quitarle el plástico al tabaco ok aquí tenemos nuestro tabaco con el hilo negro de coser procederemos a enrollar el tabaco primero le hacemos un amarre para que el hilo se aguante ahí en nuestro tabaco hacen el amarre en la punta amarran el tabaco bien amarran el tabaco bien de la punta del tabaco donde se lo van a fumar al revés que es esta parte hasta la parte de atrás lo van arrollando poco a poco van arrollando poco a poco al tener ya su tabaco envuelto así como ven acá desde atrás hacia adelante esto sería la parte de derecho si se enciende por aquí un tabaco al derecho por aquí sería un tabaco al revés por la parte que viene ya tapadita aquí como ustedes ven destapan esta parte ok agarran este tabaco así ya el mago así con el hilo negro enrollado lo agarran con la mano derecha lo agarran con la mano derecha el tabaco y proceden a recitar este siguiente conjuro con la bendición del gran poder de dios invoco el espíritu de don guan del volteo para voltear con este trabajo con hilo negro toda clase de brujería, hechicería, encantamiento, separación, envidia, chisme, pelea, traición malas energías, rabias oscuranas, enfermedades postizas y naturales trancamiento, obstáculos, velas encendidas, lámparas encendidas, trabajo con picante, trabajo con velones negros trabajo con muñecos, con vudú, trabajo con muertos, con sombras, con duendes, espíritus malos sirio, sortilegio, conjuro, enviación, entierro, daño espiritual y corporal que me tenga a mis enemigos conocidos y desconocidos, videntes y no videntes oculto y no oculto, visible y no invisible hombre o mujer para que me ayudes a voltear toda mala fe malas obras, malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones de todos mis enemigos o don guan del volteo tú que eres el dueño de todo el mal provisto ayúdame a voltear en el nombre de dios todoporoso todo el mal que me hayan hecho me estén haciendo dado o tirado en cualquier maleficio de mis enemigos dame la luz y la claridad a mi vida y a mis caminos amén y así sea yo te recomiendo que al final de esta poderosa oración reces tres credos y con la mano izquierda usted procede a encender su tabaco por la parte que abrimos y lo agarra con la mano izquierda y se lo fuma esto es muy efectivo para destrancar, para tumbar brujería para apartar malas energías de verdad se los recomiendo es algo sencillo, con un solo tabaco pueden usar una vela de color morado también encendida, ofrecida don guan del volteo también pueden hacerlo en la descripción de este video te dejaré los ingredientes que este poderoso ritual lleve entre estos junto con el conjuro para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda anotarlo con calma amiga o amigo que ve este video si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo vargas para muchos más videos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más videos ¡Gracias! ¡Gracias!